Saludos Pokécompañeros y bienvenidos a un nuevo video de retos para el canal, un nuevo video de retos en la sección de los retos del manga. Y vamos a dedicar este video a Gold, el protagonista de los juegos de Pokémon, Oro, Plata y Cristal, y con el equipo que utilizó según el manga. Por ello, me pregunto, ¿será posible pasar con el equipo de Gold la Liga de Yoto? Antes de comenzar con este desafío, vamos a ver las reglas. Número 1, solo utilizar al equipo de Gold, según el manga. 2, no curar en combates con pociones. Número 3, Pokémon que se debilita, se irá al PC. No sobrellevear y usar el modo mantener en combates. Así con las reglas claras, vamos a empezar con este reto, pero no te olvides de dejar tu like, comentar retos que quieras sugerir, o también los Pokémon que te gustaron de este equipo, y también suscribirte para ver más de mi contenido. Con todo esto ya mencionado, vamos a comenzar. Iniciamos la aventura en el laboratorio del Profesor Elm, para recibir el starter de esta aventura. En este caso, la elección con Gold sería muy obvia, ya que tendríamos que elegir a Cyndaquil, el Pokémon de Fuego, al cual llamaré Burgos en honor a uno de los miembros del canal. Más adelante, me encontraré con Silver, el rival que había robado al Totodile del Profesor, pero lo enfrentaría con Akunokori, que sería en este caso un Pokémon generado, un Ipon, que era el verdadero inicial de The Gold. Así le ganamos, y luego paso a enfrentarme a Pegaso, el primer líder de gimnasio. Pegaso iniciaría la batalla con su Pidgee, al cual Akunokori vencería a Punta de Arañazos, para luego enfrentarse también a Pidgeotto, pero como estaba algo débil, envió a Burgos. Para que se haga cargo del combate, y a pesar de que recibe varios golpes, logra ganarle con un Asquads bastante potente, y luego con un ataque rápido. Así ganaría la primera medalla, y ahora tendría mi recompensa, el Huevo del Asistente del Profesor Elm. También podría pescar un Pokémon, el cual sería un Poliwag, un Pokémon muy interesante para esta aventura, que serviría muchísimo más adelante. Así lo atraparíamos, y le daríamos también un mote, y este sería para otro miembro del canal, el cual sería Yoshi. Gracias por tu apoyo. Ahora Burgos podría evolucionar, para convertirse en un Quilaba al nivel 14, que vendría muy bien para la batalla contra el siguiente gimnasio, que era de tipo bicho, el gimnasio de Antón. Pero antes tendría que enfrentarme ante el Comandante Protón, un Comandante muy curioso con una pose media extraña, que enviaría a Subat para enfrentarse a Burgos. Este con Asquads le haría algo de daño, así dejándolo quemado, para que este sea debilitado por el daño de la quemadura. Mientras que este falla el Supersónico, acabaría resintiendo la quemadura, y sería debilitado. Igualmente su Coffin no aguantaría el poder de Burgos, y así le ganamos a Protón. Ahora tocaría el turno del líder de gimnasio, Antón, experto en los tipo... Experto en los Pokémon de tipo bicho. Este enviaría a Scyther a la batalla, y yo empezaría con Burgos. Este me pega con ataque rápido, sin embargo Burgos le pegaría con Asquads, haciéndole algo de daño, y curándose con el efecto de Campana Concha. Así, recibiendo otro ataque rápido, Burgos sigue pegando el Asquads, para hacerle muchísimo daño con un golpe crítico, que acaba con Scyther de una vez por todas. Luego me encargaría de sus siguientes Pokémon, como Metapod, que no aguantaría un solo golpe, y no sería apto para presidente. Luego también Kakuna, que recibiría otro Asquads, que lo acaba venciendo, y así le ganamos la segunda medalla. Ahora le tocaría el turno al rival, a Silver, que me enfrentaría antes de ingresar al Encinar. Por lo tanto, él empezaría el combate con un Pokémon con el que tendría ventaja, que sería Gastly. Y claro, tenía ventaja porque tenía a Kunokori de mi lado con el ataque de impresionar con el que lo acaba venciendo. Para luego enfrentar a Croconaw, y le empezaría a bajar el ataque haciendo cosquillas. Bajando el ataque... Bajando el ataque y la defensa, mientras que este me pegaba con pistola de agua. Aún así, a Kunokori le empezaría a pegar con arañazos y lo acabaría venciendo eventualmente. El siguiente sería Zubat, con el que haría un cambio y mandaría a Burgos. Este recibe el ataque de Supersónico, lo cual podría ser muy molesto en el combate. A pesar de que estaba confuso, logra vencerlo con el ataque de Asquads, y así me encargo del rival. También el Togepi que había obtenido, lograría exclucionar, al cual lo llamaríamos PHMonkey, que sería también otro de los miembros del canal al momento que grabe este video. Ahora en el Encinar, mi mono Galante empezaría a ayudar a una de las chicas Kimono. Vaya mono, eres todo un pícaro. Luego, capturaría también a un Zancarn, que vendría bastante curioso para este equipo, y sería algo interesante para la aventura. Lo llamaríamos Cortés, en honor a otros miembros del canal, y ahora me tocaría enfrentar a la amenaza más terrible de este reto, Blanca, que podría ser una oponente muy complicada. La líder de tipo normal, empezaría la batalla con su Pokémon Clefairy, al cual la Kunokori acabaría venciendo con golpe cabeza. Luego contra Miltank, tendría que aguantarle el ataque de pisotón, mientras que yo le hacía cosquillas, para bajarle tanto el ataque como la defensa. Este me haría atracción para cancelarme un poco, y esto sería muy problemático, ya que la Kunokori enamorado podría ser muy débil, pero aún así, con cosquillas, lograría bajarle un poco más los stats, y ahora cambiaría con Monkey. ¿Por qué? Porque este tenía otra jugada. Mientras que ha sido un pisotón, aguanta muy bien, ya que ahora está con menos ataque. Le hace encanto para bajarle mucho más el ataque a la vaca, así teniendo el combate más asegurado. Cambio ahora con Cortés. Cortés resistiría el pisotón, y se encargaría de cancelar a ese Miltank, que le hace atracción. Pero claro, Cortés no se dejaría enamorar, y le haría unas drenadoras para empezar a curarse en cada turno. Esto vendría muy bien, ya que al estar tan débil, podría curarme lo suficiente como para resistir mucho el combate, y así tras algunos turnos, Cortés lograría dejarlo muy débil en base a puro daño de drenadoras, para luego cambiarlo y mandar una vez más a Kunokori, que recibe un pisotón, pero que ya no hace prácticamente nada de daño. Ahora tendríamos al Miltank donde lo quería, y aunque fuera curado por la supermoción, unos cuantos golpes con golpe cabeza serían bastante poderosos para que la vaca empiece a perder vida. Encima el daño de las drenadoras, seguiría haciendo bastantes estragos, lo cual lograría que este ya esté al borde de la derrota. Aunque me hace una atracción, podríamos seguir haciendo daño y pegando por ahí, así que las drenadoras seguirían molestando, y Blanca volvería a usar otra superpoción, lo cual sería muy molesto. Aparte que Kunokori no podría pegar por el poder del amor, seguiría curándose al menos con el efecto de las drenadoras. Ahora sí, con golpe cabeza, le empiezo a hacer algo más de daño para empezar a curarme y también a bajarle vida. Aparte que tenía la campana concha equipada para que Kunokori fuera más eficiente, así la aguantamos un poco más, y aunque me flinchea con el golpe de pisotón, el efecto de las drenadoras sería suficiente para dejarlo ya con un PS. Así, Kunokori, con un golpe cabeza más, remata a la vaca y ganamos así la tercera medalla. Ahora tocaría el evento del Sudogudo, otro Pokémon de Gold, que vendría también para el equipo, al cual llamaríamos Gonzalo, otro miembro de nuestro canal. Así con Gonzalo en el equipo, iríamos también ahora a pelear contra el rival una vez más. Silver empezaría la batalla otra vez con su Gastly, pero para esto ya estaba preparado y mandaría esta vez a Burgos, aunque este se hace maldición, lo cual podría ser muy molesto. Burgos lo acaba venciendo con su ataque de Rueda Fuego. Ahora, el siguiente Pokémon que vendría a la batalla podría ser algo más molesto, ya que Burgos estaba sufriendo el daño de la maldición, encima era Croconaw, el starter que tenía, la ventaja. Por lo tanto, al siguiente turno, cambiaría con Kunokori, que se enfrentaría a este, y acabaría recibiendo algo de daño, pero lo vencería con golpe cabeza, acabando así con el starter. El siguiente sería Subat, que me pega un ataque ala, pero a Kunokori le responde también con golpe cabeza, curándose un poco en el proceso, ya que llevaba la campana concha, pero acaba siendo confundido por Supersónico. Aún así, a Kunokori no se confunde, y le pega otro golpe cabeza que acaba con el Murciélago. Dejando ahora a su siguiente Pokémon, que sería Magnemite, acá sí se acaba pegando, y tocaría cambiar. Mandaría una vez más a Burgos, que ya se habría librado del efecto de la maldición, por lo tanto, con Ascuas, lograría vencerlo. Así ganaríamos con el rival, y ahora tocaría el turno, de que Monkey, gracias a la gran amistad que teníamos, pudiera evolucionar, y volverse un Togetic. Ahora tocaría el combate contra el siguiente líder de gimnasio, Morty, y sus Pokémon de tipo Fantasma. Este podría ser un combate muy complicado, pero teníamos a Monkey, que se enfrentaría al primer Gastly, que le hace maldición, y este lo vence con Paranormal, que lo había aprendido, mientras estaba subiendo de niveles. Así nos encargamos el primer Pokémon, para luego recibir daño de maldición. Me enfrentaría contra Hunter, que también recibiría otro ataque de Paranormal, cayendo así de un golpe. Aunque la maldición empezaría a hacer daño, tocaría el turno del Pokémon más peligroso de Morty, el cual sería Gengar, contra el que hago un cambio, y mando a Burgos. Este me pega la hipnosis, y manda a dormir a Burgos. Así que tendría que cambiar una vez más con Monkey, que se había liderado de la maldición, y encima la bola sombra no le afectaba. Aunque recibe mal de ojo para no escapar de la batalla, Monkey podría pegarle con Paranormal, que podría ser bastante potente. Así, bajándole la mitad de la vida, este se curaría con su Vallasidra. Aún así, con todo ese daño, Monkey seguiría pegando, y pegaría también con Paranormal, para hacerle otro golpe. Curándose con el efecto de Campanaconcha, Morty se vería forzado a su Hiperpoción, mientras que Monkey pegaría otro Paranormal. Así, logrando hacer algo de daño, y curándose en el proceso. Pegando otro Paranormal, me encargo finalmente de Gengar, acabando así con el Pokémon más fuerte del líder de Gimnasio, dejándome solamente, contra su último Pokémon, que era otro Hunter. Pegándole Paranormal, lograría hacer muchísimo daño, aunque no lo venzo. Este se curaría con Hiperpoción, por lo que seguiría pegando otra vez con Paranormal, para vencer al Pokémon Fantasma, que aguantaría una vez más. Yo seguiría curándome con el efecto de Campanaconcha, pero este se suicida, vaya curiosidad de este Hunter, que hace que el líder pierda la batalla, y así ganaría la cuarta medalla. Ahora le tocaría el turno a Yoshi, de evolucionar a Poliwhirl, un Pokémon mucho más sólido, y resistente, sobre todo para esta parte de la aventura. Y también, me tocaría otro combate complicado, contra el siguiente líder de Gimnasio, el experto en tipo lucha, Aníbal, que empezaría el combate, con su Primeip, que sería enfrentado por Monkey, y su Paranormal, que acabarían venciendo, al Pokémon tipo lucha, contra Poliwrath, también aplicaría el efecto de Paranormal, y acabaría ganando. Bastante fácil, esta batalla, para mi equipo. Ahora tocaría el turno, a la siguiente líder, Yasmina, especialista en el tipo Acero. La chica del donde te sentaste, Yasmina, empezaría el combate, con su Pokémon turbio, Magnemite, pero a Kunokori, se encargaría de él, con el ataque de Excavar. Así también, sería cargo del segundo Magnemite, con el mismo movimiento, para luego, dejarme con su poderoso Stilix, el cual sería enfrentado por Yoshi, que resistiría, el golpe, de Cola Ferrea. Luego este conectaría, el ataque de Zorf, y acabaría venciendo en este combate, asegurando así, la medalla, de Acero. Para luego, explorando un poco el mapa, conseguir las gafas elegidas, que vendrían muy bien para mi equipo. Luego encuentro a Lanz, que disparó un hiperrayo, contra un pobre hombre, indefenso, en Pueblo Caoba, y ahora tocaría, hacer el siguiente evento. Ingresaríamos a la base, del equipo Rocket, y me enfrentaría, contra uno de sus comandantes, Petriel, al cual, vencería fácilmente, con Monkey, y su ataque de Paranormal, ya que tenía mucha ventaja, contra este oponente. Así, me encargaría, de casi todo el equipo, prácticamente, con Paranormal. Todos sus Pokémon serían débiles, y así, acabaríamos ganando, para luego enfrentar, en un combate doble, junto con Lanz, a Atenea, y a su soldado, a quienes acabaríamos venciendo, con el poder de su Dragonite, super legal, nada sospechoso, ¿no? Que está evolucionado, al nivel 40. Así, con Paranormal de Monkey, y los vuelos, de este Dragonite, y también, algunos ataques, tan potentes, como por ejemplo, el ataque, de Trueno, con el que acaba, liquidando también, al Murkrow, y acabando también, Monkey, con su último Pokémon, que sería Gloom, dejando así, el combate servido, para poder, liberar a los Electrode, y también, más adelante, evolucionar, a Akuno Kori, que por fin, podría convertirse, en un Ambipon, un Pokémon muy bueno, para este equipo, primera vez, que también utilizaría uno, en una aventura, también con el poder, de la Piedra, o mejor dicho, de la Roca del Rey, Yoshi, podría evolucionar, en Padded Out. Ahora tocaría, el cine de combate, de gimnasio, contra Fredo, el líder especialista, en el tipo hielo, y Akuno Kori, se encargaría, de su Seal, con golpe cabeza, fácilmente lo vencería, para luego, enfrentar al siguiente, Pilosoin, pero haría un cambio, y mandaría a Yoshi, en este caso, Pilosoin pone el granizo, y yo con Yoshi, cambio el clima, con Danza Lluvia, para luego resistir, un golpe, de Bomba Fango, y responderle, con mis ataques, de Zorf, así, el ataque de Zorf, pegaría muy fuerte, debilitando, de un solo golpe, a Pilosoin, y ahora contra Diugon, haría un cambio, con Akuno Kori, una vez más, este recibiría, el golpe de Rayo de Aurora, pero esto, no le haría tanto daño, así que aprovecharía, para pegarle, con golpe roca, y así, tratar de bajar, las defensas, mientras que, este sigue respondiendo, con Rayo Aurora, así, después de un largo combate, tendría que cambiar, a Kun Okori, para enviar a Gonzalo, quien resiste, el golpe de Cantelado, y para mi fortuna, Diugon no tenía, nada de tipo agua, para responderle, a Gonzalo, para luego, mandarse, a descansar, y recuperar, un poco, los PS que había perdido, en el combate, Gonzalo sin embargo, le pegaría, una avalancha, que sería bastante potente, y acabaría venciendo, con crítico, a Diugon, y así, asegurando, la siguiente medalla, podría enfrentar nuevamente, a Petrel, del equipo Rocket, y a sus Pokémon, tipo Veneno, contra quienes, ya había tenido, una muy buena victoria, así, Monkey se encargaría, de sus Coffins, de su Wheezing, y también, de todos los Pokémon, de su equipo, con el ataque, de Paranormal, esto sería bastante sencillo, ya que tenía, mucha ventaja, y vamos, sus Pokémon, no podrían resistir, y así, todos caerían, de un solo golpe, para que Monkey, se encargue, de este, comandante, del Team Rocket, ahora tocaría, ir a la base subterránea, y me encontraría, una vez más, con mi rival, con Silver, que vendría, para una nueva batalla, pero vamos, tenía un equipo, bastante bueno, para enfrentar, al terrible, entrenador, del cabello rojo, así, este enviaría, a su Goldbat, y a Kunokori, lo vencería, con golpe cabeza, para el siguiente Pokémon, Feraligator, pegaría también, con golpe cabeza, y lo empezaría, a flinchear, así, mientras este retrocedía, con tres golpes cabeza, acabaría, con el lagarto, de tipo agua, para luego enfrentarme, a su Magnemite, con excavar, a Kunokori, estaría haciendo, un papel increíble, en esta parte del reto, porque era muy bueno, con casi todo el equipo, el siguiente Sneasel, tampoco podría aguantar, un golpe roca, que es por cuatro, y finalmente, su último Pokémon Hunter, caería con Garra Umbría, que le pega muy eficaz, así, acabaría venciendo, con un solo Pokémon, al rival, una vez que encuentro, al director, de la torre radio, este me daría, la llave, para pasar, a enfrentar, a los siguientes integrantes, del equipo Rocket, una vez más, me enfrentaría, con Proton, y sus poses raras, así, el siguiente ejecutivo, mandaría a su Golbat, que sería vencido, por Monkey, con el ataque, de Paranormal, su siguiente Pokémon, Wisin, tampoco sería rival, para Monkey, que venía muy bien, en este combate, contra el Team Rocket, así, venceríamos a Proton, y ahora tocaría enfrentar, a Atenea, Atenea, ejecutiva del Team Rocket, caería, contra Yoshi, y su ataque de Zorf, aunque si estaba paralizado, igual pudo vencer a Arbok, ahora el siguiente Pokémon, sería Vileplum, por lo que tendría que hacer un cambio, y mandaría a Burgos, para mi suerte, Vileplum solo hace Dulce Aroma, mientras que Burgos, acaba venciendo, con ataques de Ascuas, así, tocaría el turno, ahora de su Murkrow, contra el que se enfrentaría, Monkey, quien con su ataque de poder pasado, podría pegarle bastante fuerte, y eliminarlo, de un solo golpe, para dejarme contra el último integrante, que sería Atlas, el reemplazo de Giovanni, el líder momentáneo, que acabaría cayendo, con su Houndur, que sería vencido, por Yoshi, con Zorf, el siguiente Pokémon, sería Houndoom, que me pegó una finta, bastante fuerte, pero Yoshi, utilizando Zorf, podría hacerle muchísimo daño, y dejarlo, al borde de la derrota, luego se curaría, un poco con un Campanaconcha, mientras que recibe, un golpe de Mordisco, pero aún así, con un ataque más de Zorf, podría pegarle muy fuerte, y vencer, a Houndoom, ahora tocaría el turno, de su Coffin, por lo tanto, cambiaría con Monkey, una vez más, para que reciba, el golpe de residuos, y suerte a la mía, que acá no es tipo Hada, aunque acaba siendo envenenado, lograría pegarle, un golpe de paranormal, que sería muy fuerte, para vencer, a Coffin, y acabar con Atlas, y la venaza del Team Rocket, ahora Burgos, podría evolucionar, y convertirse, en el poderoso, Typlosion. Ahora, con Typlosion, y mis filas, podría enfrentarme, contra Débora, la última líder de gimnasio, y Maestra Dragón, así, enfrentaríamos, a esta líder, con Burgos, con poder oculto, de tipo eléctrico, para su Garados, que sería bastante eficaz, pero este me responde, con Furia Dragón, suerte que también hizo otro ataque, y podría aguantarlo muy bien, para seguir el combate, con poder oculto, una vez más, así Burgos le haría, bastante daño, a este Garados, dejándolo, casi al borde de la derrota, pero, este también seguiría, con Furia Dragón, lo cual sería muy molesto, para Burgos, encima que sería curado, por la hiperpoción de la líder, tendría que seguir pegándole, una vez más, con poder oculto, generando mucho daño, y para mi fortuna, un golpe crítico, que sería bastante potente, mientras que Burgos, se va curando, con la cámara concha, así, un poder oculto más, acabaría con el combate, contra Garados, venciendo el primer Pokémon, de la líder, ahora tocaría, el turno de Kindra, por lo que haría un cambio, con Yoshi, este me pegaría, con Hidrobomba, pero fallaría, mientras que me hace, una pantalla humo, Yoshi tendría que hacerle, una hipnosis, por fortuna no la falla, y lograría dejar, durmiendo a Kindra, para mandar a mi siguiente cambio, que sería Monkey, Monkey con Paranormal, empezaría a pegarle, una y otra vez, para tratar de debilitar, al Pokémon Agua Dragón, así, seguiría atacando, para hacer muchísimo daño, aunque este se cura, con el efecto, de la valla sidra, Monkey sigue pegando, con su paranormal, aprovechando, que su rival, no despierta, así, cuando este se despierta, finalmente, me hace un hiper rayo, un ataque, que puede ser muy molesto, pero Monkey lo resiste, para rematarlo, con otro golpe de paranormal, sacando la mayor amenaza, del equipo de Débora, de mi camino, ahora tocaría, el turno de Dragoner, por lo que cambiaría, con Yoshi, que se come una onda trueno, que podría ser muy molesta, aún así, este me pega, con Portazo, mientras que Yoshi, le conecta, un poderoso rayo hielo, un rayo hielo, que sería bastante potente, y que acaba venciendo, a Dragoner, para luego enfrentarme, al siguiente, que también me hace Portazo, pero Yoshi, ignora la parálisis, y hace otro rayo hielo, que sería muy fuerte, logrando vencer, al último Pokémon, de Débora, ahora en la calle Victoria, me enfrentaría, una última vez, a Silver, y, probaría, que soy digno, de enfrentarme, al alto mando, en esta última batalla, el rival, iniciaría, con su, Snizzle, mientras que yo, con Gonzalo, y patada baja, logro eliminarlo, de un solo golpe, para su Feraligator, haría un cambio, con Akunokori, que ya antes, se había enfrentado, a este Feraligator, con mucho éxito, recibiendo un golpe, de cascada, que podría ser muy peligroso, le pegó también, con golpe cabeza, así, intercambiamos ataques, y Feraligator, pondría en muchos problemas, a Akunokori, con su cascada, aún así, le pegamos, con golpe cabeza, para luego, rematarlo, una vez más, y ganar así, este combate, contra su Magneton, usaré una vez más, a Akunokori, con Excavar, que ya antes, me había dado, buenos resultados, logrando vencerlo, y ahora, tocaría contra Cadabra, con quien si hago un cambio, y mando a Monkey, para que reciba, el Zico Rayo, aún así, este Cadabra, sería algo problemático, por lo que le pego, con poder pasado, buscando aumentarme, las stats, cosa que no pasa, encima que me cancela, el poder pasado, tendría que cambiar, una vez más, con Yoshi, quien le pega, un ataque de Surf, para sacar, a Cadabra, del combate, ahora también, tocar el turno, de Hunter, a quien, también le cae, un ataque de Surf, que lo acaba, desapareciendo, luego contra su Golbat, le pega un ataque, de Rayo Hielo, que vendría muy bien, y así, logramos vencer, al rival, ahora Cortés, también podría evolucionar, para volverse, finalmente, un San Flora, un Pokémon, que la verdad, a estas alturas, no vale de mucho, pero, algo hará, ahora tocaría, enfrentar al alto mando, y el primer oponente, sería Mento, el especialista, en tipo psíquico, que empezaría, el combate con Sochatu, pegando con Psíquico, contra Gonzalo, quien resiste el golpe, y le pega con Avalancha, que sería bastante potente, tanto, que lo acaba venciendo, de un solo golpe, ahora tocaré el turno de Slowbro, por lo que cambio, con Cortés, que para esta liga, vendría interesante, para este combate, recibiendo un golpe de psíquico, y perdiendo, mucha defensa especial, lograría poner las drenadoras, para que Slowbro, luego, empiece a usar Amnesia, lo cual, me haría cambiar, de Pokémon, y enviar a Akunokori, para que luego, este empiece a pimpearse, la defensa física también, y el ataque, con Maldición, lo cual podría ser muy complicado, pero al final, con algunos golpes, de Garra Umbría, empezaría a pegarle, aunque este me responde, también con Psíquico, que podría ser muy peligroso, pero el efecto, de las drenadoras, me ayudaría, a ganar el combate, contra este Slowbro, tan resistente, ahora toqué el turno de Jinx, a quien enfrentaría, con Burgos, quien con un ataque de Humareda, tendría más que suficiente, para vencer al Pokémon, y el o psíquico, ahora el siguiente, sería también, Exegudor, quien recibe un golpe, de lanzallamas, de Burgos, que sería bastante eficaz, y acabaría venciéndolo, de un solo golpe, dejándome solamente, contra Shattu, a quien también me encargo, fácilmente, con el ataque, de lanzallamas, acabando así, con el primer, integrante, del alto mando, ahora tocaría, el turno, de Koga, el alto mando, ninja, que empezaría el combate, con su área 2, por lo que Burgos, lo tenía servido, en bandeja, pegando con un lanzallamas, lo acaba eliminando, dejando a su siguiente Pokémon, Fortress, que también sería, muy fácil de derrotar, con un golpe, potentísimo, de lanzallamas, que es por 4, ahora el turno, sería de Mok, a quien con un poco, de complicaciones, acabo venciendo, con un Mareda, dejándome, contra su siguiente Pokémon, Crobat, pero cambiaría con Yoshi, para que este se encargue, recibiendo un golpe, de ataque ala, luego con Rayo Hielo, le pegaría bastante fuerte, haciendo que Crobat, quede con un PS, casi vencido, consumiendo también, su Vaya Sidra, y en el siguiente turno, me pega con ataque ala, pero Yoshi, lo remata, con el ataque de Zorf, eliminando así, a uno de los más peligrosos, ahora toca en el turno, de Venomoth, quien sería, el oponente, para Monkey, que recibe un golpe de Psíquico, pero este, lo acaba venciendo eventualmente, tras un largo combate, así, aguantándole muy bien, le pegamos el poder pasado, y lo acabo sacando, de la batalla, para ganarle a Koga, dejándome ahora, contra Bruno, uno de los oponentes, más fáciles, en rojo y fuego, pero acá, así un poco más complicado, enfrentaríamos a su Hitmontop, con Monkey, que le pega un ataque de Paranormal, que lo acaba venciendo, sin problemas, para su Hitmonchan, tendría que cambiar con Burgos, quien resiste el golpe, de Puño Trueno, y le pega una poderosa Humareda, acabando con el Pokémon luchador, ahora tocaría el turno, del siguiente Pokémon, que sería Onix, por lo que cambiaría con Yoshi, para que reciba el ataque de Terremoto, pero que sería, bastante, eficaz, el golpe de Zorf, de Yoshi, para eliminar, a la serpiente de Roca, y Tierra, luego contra Machamp, haría Hypnosis, lo cual lo dejaría, fuera de combate, para luego poner Danza Lluvia, y con unos cuantos golpes de Zorf, potenciado por el clima, acabaría venciendo, al Pokémon de Cuatro Brazos, igualmente, contra Hitmonlee, que no tendría posibilidades, así venceríamos a Bruno, ahora tocaría el turno, de Karen, el alto mando, que pelea con sus Pokémon favoritos, y de tipo siniestro, en este caso, Karen empezaría el combate, con su Umbreon, y yo con Gonzalo, quien con patada baja, le hace bastante daño, mientras que este se aumenta la elevación, con doble equipo, encima que me pega con un ataque de cinta, Gonzalo, recibe un golpe crítico, pero también responde, con una patada baja, para que luego Karen, cambie con su temible Gengar, así la patada baja fallaría, y tendría que cambiar con Akuno Kori, a quien la onda certera por fortuna, no le conecta, y con dos golpes de garra umbría, con crítico encima, acabo venciendo, ahora tocaría el turno de Haumdun, para que se enfrente con Yoshi, este es ese maquinación, pero Yoshi, con un golpe potente de Zorf, tendría más que suficiente, para vencerlo, de un solo golpe, ahora le tocaría el turno, a Bileplum, que sería la víctima perfecta, para Burgos, quien esquiva el paralizador, y le ataca, un potentísimo golpe, de Lanza Llamas, que acaba sacando del combate, al Pokémon Planta, dejándome ahora también, contra Murkrow, quien no podría resistir, un golpe de Lanza, llamas de Burgos, y cae vencido, ahora, el último Pokémon sería Umbreon, que Gonzalo, acaba desapareciendo, dejándome contra el campeón, de la liga, Lanza, el experto, doma dragones, y sobre todo, en restaurar todito, Lanza empezaría, con su Garados, y a Kunokori, con rayo, que le pude enseñar, le pegaría bastante fuerte, este me responde, con una cascada, pero a Kunokori, podría tanquearlo, lo suficiente, para responder con otro rayo, y acabar venciéndolo, pero aquí vendría el problema, porque, el siguiente Pokémon, sería Dragonite, y recordarán que yo dije, que Cortés, iba a ser muy útil, más adelante, pues aquí llega su utilidad, porque vendría como, cambio, para que Dragonite, le pegue con enfado, ya que necesitaba, que entre Yoshi, y pegue limpio, en el siguiente turno, con rayo hielo, así, Yoshi, aprovecharía el sacrificio, heroico de Cortés, para vencer con un crítico, a Dragonite, el siguiente Dragonite, fallaría la carga dragón, y Yoshi, conectaría otro golpe, de rayo hielo, sacándose de encima, a este problemático, Pokémon dragón, y dejándome al tercero, que si me pega la carga dragón, y haciendo muchísimo daño, que Yoshi, logra aguantar, este le responde, con otro rayo hielo, que sería, más que suficiente, para eliminar al trío de dragones, ahora tocaría el turno, de Aerodactyl, por lo que cambio con Gonzalo, que por fortuna, recibe solo un golpe, de triturar, pero pierde defensa, encima que Aerodactyl, me pega con Avalancha, me forzaría a responder, también con otra Avalancha, que lo desaparece, dejándome solo, contra Charizard, que podría ser muy problemático, Monkey, lo enfrenta, y recibe el golpe de tajo aéreo, y también, un poderoso colmillo, Igneo, pero aún así, Esther sobrevive, y le pega, un poder pasado, que sería, más que suficiente, para eliminar al Pokémon, de tipo fuego, y así, acabar con el reinado, de Lance, en la liga Pokémon, asegurando la victoria, del equipo de Gold, en la liga, de Yoto, y espero que les haya gustado, mucho este reto, siendo honesto, fue muy divertido, y me gustó probar, a muchos Pokémon, con los que nunca he jugado, en una partida, Ambipom, Politoat, Togetic, Sanflora, y el mismo Sudobudo, prácticamente, con ninguno de estos, había jugado en alguna ocasión, dime tú, si en los comentarios, dígame ustedes, en los comentarios, si alguno de estos Pokémon, los han llevado en su partida, o con qué Pokémon, también han salido campeones, en la liga de Yoto, y aquí los dejo con los campeones, a Kunokori, el Ambipom, que hizo un excelente trabajo, durante todo el recorrido, fue increíble, su desempeño, Yoshi, ese Politoat, que con sus ataques de agua, y ataques de hielo, fue muy decisivo, Sanflora, que si bien es cierto, no se pudo lucir demasiado cortés, pero también fue increíble, y muy útil en muchos momentos, igualmente, Typlosion, muchos lo saben, uno de mis starters favoritos, que la verdad, dio la talla, en este combate, en este reto, y finalmente, también Monkey, un Pokémon, con el que tenía, mis dudas, pero, lo hizo bastante bien, tampoco nos olvidamos, de Gonzalo, el Sudobudo, que si bien participó, en algunos combates, siempre dio, un buen desempeño, y ahí los vemos, a los campeones, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar otros retos, que quieran ver, y suscribirse, para ver más, nos vemos muchachos, yo soy Salgapokabinético, y se cuidan, hasta la próxima, click, click. ¡Suscríbete!